Cuárense. Maestro Vilaro, muchas gracias. ¿Verdad que está escuchando Batú en esto? Bueno, tenemos la noticia, la buena noticia. Está escuchando Juan, está transmitiendo la gente acá de Radio Caf. Así que Juan está escuchando. Mínimamente un fuerte aplauso para él. Esto es por él y gracias a él. Vamos Batú, ¿eh? Vamos, vamos. Un, dos, tres, va. Los que lo conozcan y lo quieran cantar. Con veinte abrigues me vine para el centro. Mi desbujo en corriente, cima y puro. Del brazo de hombres jugados y convento. Así quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida vistosa y sensible. Y algunas veces me daba por cantar. Cámaré y tropezó. Era la eterna rutina. Un cucherito de gallina. Con viejo vino, carlón. Cámaré y me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera a la mina pa' tomar el chocolate. Otros, factura con mate o el raje para el convoy. Oye, en el viejo variente del parque Gó. Y en los danse del bajo Leandro Aré. Donde llegaban chicas mal de casa bien. Con esas otras chicas bien de casa mal. Con veinte abrigues me vine para el centro. Mi desbujo en corriente, cima y puro. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia ni juventud. Cámaré y tropezó. Era la eterna rutina. Un cucherito de gallina. Con viejo vino, carlón. Cámaré y me dejó un amor en cada esquina. Uno se espera a la mina pa' tomar el chocolate. Otro, factura con mate. O el raje para el convoy. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Gracias, muchachos.